Hola, ¿qué tal amigos de Cerca de Ti? Les saluda nuevamente su amiga Sol Modista. Estamos aquí en el espectacular estudio del Canal 8 en instalaciones aquí en Torreón, Coahuila. Pues nuevamente les traigo lo que es la tendencia en vestidos y hoy como siempre les traigo un vestido espectacular. Yo les aconsejo que cuando tengan un evento también puedan tener esa certeza de que lucir un vestido en lentejuelas como este que les traigo hoy. Les presento a Vanessa que nos luce un vestido muy, muy bonito en lentejuelas. Es una de las lentejuelas muy pequeñas. Les voy a hablar un poquito del diseño de lentejuelas porque como las telas ya están muy suaves, entonces las lentejuelas también tienen que ser acorde a cada una de ese diseño que necesitamos para cada vestido. Estas lentejuelas son muy pequeñitas pero tienen una guía como en diagonal para que vayan haciendo esas figuras que tenemos aquí en la parte de la cintura. Esta línea se hace con la tela que ya trae el diseño. Entonces, aquí las vamos acomodando para ver hasta donde queremos la abertura que quede también en diagonal. Como ven, es un vestido súper especial y muy sexy que lucen con este vestido. También aquí el escote en frente es un escote en B para que tengan esa seguridad de lucir lo que tienen. Entonces, también tenemos unos tirantitos muy pequeños. Y en la espalda, aquí manejamos el tirante que sigue y sigue cruzado para que acentúe esa figura que tienen las chicas y puedan también lucir la espalda con un escote profundo. Y tenemos también esta cintilla que llega a lucir hasta un poco más de la pantorrilla para que tengan el diseño de que es una cintilla que les va a lucir también como un moño muy pequeñito. Entonces, en la parte de aquí también tenemos un plisado que las chicas siempre me piden. Yo necesito que tú resaltes mi figura. Entonces, aquí lo que hacemos es un plisado y en esa figura aquí lo vamos a resaltar. Tenemos también un corte sirena. Mucha gente dice, es que yo no puedo caminar y es que yo necesito que tú me des una seguridad para no caerme con el vestido. Entonces, aquí tenemos un corte sirena con una cauda. Pero igual también podemos dejarlo al ras para que ustedes estén seguras, que al caminar no se lo van a pisar. Y si tienes un evento muy especial, yo te aconsejo que puedas usar esta cauda. Vanesa luce muy espectacular y también ella está directa para irse a un baile, a un evento grandísimo. Pero también a las personas que dicen, yo ahorita no puedo ir a un baile muy grande, a un evento muy majestuoso. Pero también tengo un evento donde voy a ir a una quinta, a una fiesta muy sencilla. Y pues su segunda opción que yo les traigo es esta. Es un vestido muy, muy casual. Este vestido también estamos usando las telas que son muy frágiles, muy caídas, con muchas caídas. Son licras. Y este vestido es un corte sin hombros para que puedan usar ustedes los hombros. Y también en la parte de aquí cae donde queremos esconderlo, que no queremos que nos vean. Entonces, la parte de las caderas también yo les menciono que este truco que hacemos aquí con los plisados en las caderas es para que ustedes tengan más volumen, para que su silueta se vea muy espectacular. Entonces, hacemos este efecto, escondemos la pancita y también resaltamos las caderas. O es un corte corto para que ustedes puedan andar frescas en una alberca, ya sea en un jardín. Que es lo que ahorita estamos haciendo con todos los eventos donde las personas hacen sus eventos muy familiares. Y también pues es un cómodo traer un muy, este vestido es muy cómodo para que ustedes lo luzcan. Las mangas, recuerden que también son tres cuartos y la parte de aquí del entrebrazo es un poco más flojo, como disimulando un diseño mariposa. Yo les recomiendo este vestido, los colores, el guindo, en tiempos de calor se ven espectaculares. También el vestido de lentejuela nos vamos a abrir en la noche y en el día nos ponemos este. No vamos a parar por vestidos, por diseños, por tendencias, porque yo les puedo recomendar estos vestidos. También recuerden a las señoras que tienen las pequeñitas, ahorita estamos trabajando un sinfín de vestidos para niñas, porque las niñas pues no deben dejar de tener sus eventos de tres años. Entonces, el vestido de tres años debe de ser espectacular, con diseños especiales. Yo las espero para que me manden un WhatsApp a 8713-25-2158 y tengan opción especial, la que ustedes necesitan. Ustedes la van a tener ahí conmigo, entonces las espero en el WhatsApp. A los músicos también, seguimos también en tendencia el 10% de descuento en sacos para que ustedes tengan ese diseño especial. Y pues recuerden, me encuentran en mis redes sociales, aquí en este número de teléfono. Y nuevamente los espero con otra cápsula de moda. Recuerden que estamos aquí en tu programa Cerca de Ti y los espero muy pronto. Vamos a comerciales. Gracias. Gracias.